Muy buenas noches, estamos aquí en su noticiero de políticas públicas y desarrollo humano. Estamos en el grupo 217 con el interrogante de la falta de participación ciudadana que conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana. Estamos tratando de articular entre gobierno, comunidad y familia desde el punto de vista de estudiante, líder comunitaria y funcionaria pública en terreno. Nuestras compañeras, Olga Lucía Bejarano, si es tan amable, nos colabora con la respuesta al interrogante. Claro que sí, compañero, muchas gracias. Yo considero que por la falta de educación, porque no se hace una participación en escenarios donde se pueda exponer el punto de vista. Además, considero que la falta de información, comunicación y aprendizaje donde no se realiza una lectura adecuada, no hay una motivación para la realización de la investigación, no se hace un entendimiento del tema. Compañera Angélica Liliana Pérez Rodríguez, líder comunitaria, nos colabora con la respuesta al interrogante de la noche. Viéndolo desde ese punto de vista, podemos observar o analizar a la desigualdad económica, cultural, política o afectiva a la que nos vemos expuestos día tras día. Entonces, a partir de esa desigualdad, se busca que podamos fortalecer diálogos, podamos fortalecer confianza y así podamos garantizar los derechos desde una perspectiva incluyente y democrática. Perfecto. Nuestra compañera Andrea Angélica Aragón, funcionaria pública, nos pondrá al tanto de la normatividad y el impulso de parte de gobierno que se tiene precisamente para poder concatenar estos tres grandes elementos que somos gobierno, comunidad y familia. Bueno, pues la exclusión educativa se requiere una participación, pero yo la relaciono más con una articulación, sí, que se pueda asumir una participación, un trabajo articulado entre la familia, la escuela y el gobierno, sí, para alcanzar obviamente un objetivo que es hacer un trabajo sectorial y garantizar obviamente el derecho a la educación. Esta participación es de la responsabilidad con las familias, obviamente con una formación vocacional acompañada, con las entidades educativas, pues es fomentar redes donde se pueda generar un empoderamiento y se complementa fortaleciendo obviamente el proceso educativo y obviamente teniendo una disciplina de socialización para poder integrar mejoras al programa. Perfecto. Y como conclusión adicional de parte de nuestra estudiante Olga Lucía. Gracias compañero. Yo abordaría el tema que es el concepto de exclusión. En general es una forma de sacar, sacar del conjunto, sacar del grupo social con respecto al otro. ¿Qué situaciones de exclusión social se reconocen en una institución educativa? La falta de acceso a los sistemas educativos, también el fracaso escolar, donde no conseguir terminar el ciclo académico se puede confundir con un abandono escolar. Un abandono escolar es no lograr terminar la educación obligatoria, pero se sigue estudiando. ¿Qué provoca la exclusión educativa? Una desigualdad económica, una desigualdad cultural, una desigualdad política y una desigualdad afectiva dentro de una relación. ¿Cómo se manifiesta una exclusión educativa en la escuela? Se manifiesta por la exclusión social en el entorno escolar, donde un estudiante es víctima de agresión por parte de sus compañeros, acoso escolar. También se presenta una manipulación en cuanto a las relaciones sociales. ¿Qué se debe hacer para evitar esta exclusión escolar? Realizar actividades que fomenten el mejoramiento de la autoestima, como son actividades de juego, deporte, teatro y relacionarse espontáneamente con los otros. ¿Cómo afecta la exclusión a los niños? En relación, fomenta la exclusión, fomenta realmente el índice de pobreza. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no pueden acceder a los sistemas educativos. A los jóvenes, ¿cómo los afecta? Realmente por la participación política, la baja autoestima juvenil y la falta de desempleo. Listo, compañero. Gracias. Y la conclusión de nuestra compañera Andrea Angélica. Bueno, pues pienso que no hay que dejar tampoco que es también como una responsabilidad, tanto del Ministerio de Educación como la Secretaría, ¿sí? Porque hay que establecer como esas políticas y lineamientos orientados para adoptar el sector educativo, ¿sí? Obviamente prestando un servicio de calidad con el acceso equitativo y permanente al sistema donde todos los estudiantes pues pueden tener esa cobertura, donde se promueve y coordina también otros actores sociales que hacen posible la implementación de este programa a nivel nacional y departamental. Obviamente priorizando los apoyos y ajustando las necesidades de la población. ¿Y nuestra compañera Angélica Liliana? Sí, bueno, viendo la perspectiva en donde estamos organizando una educación que no nos limite a que sea excluyente, los dos factores principales pues los tenemos como la familia y los docentes. Pero desde ese punto de vista, hay ahorita y que en estos momentos familias que se encuentran disfuncionales. Hay padres separados, familias en donde se ve el maltrato, familias en donde los niños no están al 100% con los valores que necesitan para ir a realizar una relación social dentro de un plantel. Entonces, pues podemos buscar estrategias que apoyen al docente dentro del plantel para ayudar a los estudiantes. También se pueden realizar proyectos que motiven al autoestima de los niños dado que hay muchas familias en donde están sufriendo de acoso, de maltrato, de violación y esas cosas también influyen en una relación social o en el entorno al que van a pertenecer que es al plantel. Y también podemos brindar una atención adecuada a los niños para que a ellos se les suba el nivel de interés por el aprendizaje. Correcto, muchísimas gracias panelistas. Entonces, podemos ver del interrogante de la falta de participación ciudadana si puede llevar a la exclusión educativa, precisamente porque si no se han fomentado esos valores desde la primera infancia, asimismo los adultos luego en su crecimiento no podrán ver como una opción la participación misma en el mismo diseño de políticas. Igualmente, la falta de educación, precisamente acentuando este tema, va a llevar o nos va a conllevar a que no se pueda asumir realmente una participación ciudadana eficaz en la que se pueda precisamente cambiar estos lastimosos elementos que están dañando o que no permiten la implementación de las políticas públicas, como nos comentaba nuestra funcionaria pública, precisamente de todas las herramientas que tiene la sociedad, no se pueden llevar a cabo o implementar en todos los planteles educativos y asimismo, de alguna forma, va a terminar redundando en la sociedad. Muchas gracias por su participación y eso es todo por esta actividad. Muy amables.